Bien, señores, estamos de vuelta con ustedes. Ransi, ya estamos de vuelta. Sí. No da tiempo en el alto. Hay que cortarlo antes. Bien, señores, miren. Nosotros tenemos con nosotros, tenemos con nosotros en el día de hoy, hemos tenido una magnífica entrevista con el señor Díaz, pero tenemos a un gran amigo, amigo de muchos años, que es el doctor La Antigua, Rafael La Antigua. Así es que para nosotros es un gran placer tenerlo acá, porque son de la gente que uno conoce, como dicen, ¿cómo dicen los americanos? Long time. Entonces, el director del Hospital San Vicente de Pau. Con Rafael vamos a hablar acerca del Hospital San Vicente de Pau, que cada día ha venido en un proceso de mejora, y ahora mismo hay una mejora bastante sustancial de la emergencia de dicho hospital. Buenos días, Rafael. Placer inmenso de tenerte aquí. Saludos, doctor. Buenos días. Nos alegramos mucho. ¿Cómo anda ese proceso? Ya entrevistado como doctor, como director del Hospital San Vicente de Pau. ¿Cómo anda ese proceso de remodelación del hospital, y qué ha pasado en la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Pau? Gracias de todas por la amabilidad que han tenido, ¿verdad?, de invitarme a este importante programa de la televisión. Usted es un hermano de nosotros, ese de humildad. Me siento altamente honrado compartir con tantos amigos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente el Hospital San Vicente de Pau, con el proceso de apertura, que fue ya en la semana antepasada, que comenzamos a funcionar como emergencia, ha causado un furor prácticamente en lo que es la población que está acudiendo masivamente, ustedes han podido notarlo, al Hospital Regional San Vicente de Pau en busca de servicios de salud. Es una emergencia que si usted pone a comparar la situación real de la emergencia que funcionaba en el Hospital San Vicente de Pau y comparamos la estructura que hay actualmente, nos damos cuenta que hay una diferencia bastante avismal entre lo que es la modernidad y el atraso. Y podemos observar una emergencia con cinco o seis áreas de servicio actualmente con equipos de alta tecnología. Por ejemplo, en la emergencia anterior nosotros contábamos con un ventilador, vamos a decir, no muy bien adecuado porque no tenía la tecnología que tienen estos equipos modernos que ha adquirido el Hospital San Vicente de Pau. Contamos con una sala de RCP con esos dos ventiladores muy modernos de alta tecnología que viven ocupados, los ventiladores allí en el hospital, tanto del UCI como los de emergencia, constantemente viven ocupados por los usuarios que ingresan desde las diferentes áreas de la provincia y de la región. Inclusive, tenemos pacientes inclusive que han ingresado hasta de Santo Domingo, de Boca Chica, de Puerto Plata, y de otras ciudades del país. Un área también que representa el área de observación, que es donde van los pacientes, es una emergencia que está bien estructurada, con un área de triaje, esa área de triaje lo que hace es que llega el paciente a triaje y lo envía a todas las áreas, ¿verdad? Si va para pediatría, pues en pediatría, si va a observación, a observación, triaje lo deriva. Y el área de sutura, el área de nebulización, que si ustedes pueden comparar, cuando yo llegué al hospital hace seis meses, me encontré con un área de triaje, un área de triaje en una mesita, yo no sé si te la vieron, en el fondo de la emergencia vieja, y un área de nebulización abierta, y donde iba todo el mundo y confluía todo el mundo ahí. Yo inclusive hice, llegando allá, construí una pequeña edificacióncita ahí, que ahora la se está utilizando como área de yeso, porque me dio mucha pena ver la condición en que se asistían los pacientes en esa condición. Ahora tenemos un área de triaje que deriva a los pacientes, a cada una de esas áreas, al RCP, a maternidad, cuando es embarazada, a sutura, cuando tienen herida, a nebulización, muy moderna, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar. En las imágenes, Carolina tiene una preguntita. Doctor, uno de los aspectos más importantes de una institución es el personal, el capital humano. Nuestro hospital regional tiene una imagen un tanto no muy valorada, en lo que tiene que ver con el trato que se le da a los usuarios, a los pacientes, o se le daba, usted me va a corregir, porque se entendía que le hablaban mal, que en las emergencias a veces no se le daba el servicio, que tenían que recibir cuando llegaban, no sabemos si por sobrecapacidad, por las situaciones que fueran, pero que la gente entiende o entendía que lo trataban mal, para no decir el término que se usa, lo tratan como cuando uno va al hospital. ¿Eso ha cambiado? ¿Se ha trabajado con el personal de enfermería, con los médicos, con la seguridad? ¿Cómo está esa parte allá? Sí, precisamente, eso ha dado un giro extraordinario. Todavía nos queda algo por resolver, pero estamos en la marcha. Si usted llega a la emergencia nueva, se va a encontrar con que nosotros tenemos un área de admisión que estaba sumamente asignada en la emergencia nueva, y ahora hay un área de administración con una pantalla, un área de triaje, señalización para que el paciente acuda al lugar adecuado, y, inclusive, le hemos colocado micrófonos para que la persona que esté asistida, pues, escuche, porque esa era una de las quejas de insatisfacción que nosotros descubrimos que existían, porque algunas veces, como había, hasta está acudiendo masivamente la gente, ahora los usuarios, a la sala de entrevista, en busca de consulta, a la consulta, y cuando iban al área de archivo, la persona de aquel lado tenía que hablarle un poco fuerte para que... Bocear. Bocear, y ellos podían entender en un momento determinado que le estaban ofendiendo, que le estaban maltratando con eso, y eso se manifestaba... Porque no escuchaban bien. Exactamente, se manifestaba con insatisfacción. Le estamos colocando un tiquero para que tomen su tique, con su micrófono para que el paciente pueda escuchar claramente a la persona que lo está asistiendo en ese momento, y el número colocado en una pantalla para que... Están haciendo una pregunta. Pregúntamele al doctor, ¿cuándo van a nombrar el personal que todavía no ha visto a Linda? Es decir, parece ser que hay un personal contratado o que se ha utilizado, pero no están fijos. Sí. Pero parece ser que son necesarios por lo que se tiene el servicio de ese personal. Sí, claro. En áreas administrativas y de servicio. El hospital tiene una nómina que la maneja el Servicio Nacional de Salud. Tiene otra nómina que nosotros encontramos allá, que es una nómina de personal que fueron nombrados por cuota de recuperación, y eso lo maneja el banco directamente, la persona, no lo maneja el hospital. Sí, contamos con la nómina. Tenemos una nómina también que es interna del hospital, que nosotros la encontramos allá, donde hay unos 20 o 30 empleados que el hospital, con los recursos que produce en facturación, pues lo cubre. Ya. Y puedo darle buena noticia porque en el día de ayer estoy bastante atormentado porque estamos trabajando con deficiencia. Se desvincularon alrededor de unos 60 empleados y hasta la fecha, con los que nos llegaron ayer, hemos recibido 15. Figúrese, tenemos todos esos espacios. Pero, ¿y por qué no ayudan a que los que ya tienen la experiencia, que están dando el servicio, que han aprendido y están ahí, se nombren definitivamente y estar cambiando por nuevo para darle entonces un tiempo de entrenamiento, una qué sé yo qué. ¿No cree que es más justo que los que ya han rendido un servicio con bajo salario y quieren y le gusta el trabajo, porque me parece que allá se da una cultura laboral que satisface a quienes están? Y eso es bueno. Yo le he llamado que eso, desde cuando estaba Rosario, la clínica pública y lo que vi ahí de imagen, que es una clínica en cuanto a presencia, vi muchos cuadros, limpieza. ¿Es así? Sí, correcto. Y no solamente en la nueva emergencia. Usted puede penetrar a la estructura interna del hospital y puede percibir el cambio que ha registrado el hospital. Nosotros hemos impactado en diferentes áreas, donde hemos pintado, hemos remodelado algunas áreas de servicio, que le ha dado otro aspecto. La gente se está sintiendo a gusto. Yo voy a hacer un chequeo y estoy pensando, con tu visita, doctor, ir a hacerme el chequeo allá, de salud, al hospital. Y voy a contactar, bien, todo eso que usted me está diciendo. Doctor. Lo prometo, voy a ir, me voy a presentar allá. Lo recibiremos. Bien, espero. Y caminaremos por cada una de las áreas para que usted establezca la diferencia entre lo que había y lo que hay ahora actualmente en el hospital San Vicente de Pauro. Doctor, ¿cuándo inició esa remodelación del hospital? Bueno, tengo... Que estaban en remodelación. En remodelación. Esta administración fue que realmente tomó, porque estaba paralizado el trabajo, y tomó la iniciativa de terminarla. Y darle continuidad. Y dándole continuidad a la condición. Hay una que es siempre generalizada con relación a los médicos, que se le paga por ir al hospital y hacer un horario y cumplir con una función para que el Estado le paga. Y a veces hay denuncias de que esos médicos no van, no asisten. ¿Quién se encarga de supervisar eso? ¿Está pasando eso? ¿Ahora pasa, no pasa? Sí, sí, sigue pasando. Pero nosotros tenemos un director de los médicos. Su director del hospital es el quien dirige los médicos. Siempre nosotros no violentamos ese tipo de protocolos, sino que siempre cuando tenemos una queja de uno de nuestros galenos que no ha asistido a un servicio X, o que por H o por R, o por cualquier razón que se identifique, no acude a cumplir con su compromiso establecido. Yo me dirijo siempre al subdirector del hospital, que es quien lo maneja, y entonces estamos trabajando en esa parte. ¿En una ocasión? Estamos estableciendo reuniones y ahí en esa reunión establecemos cómo nosotros encontramos el hospital, cómo estamos trabajando para mejorar en la calidad del servicio, porque eso es lo que los usuarios requieren cuando llegan al hospital, que le brinden calidad. En una ocasión, doctor, el doctor Ángel Federico Garabó, cuando era director regional de salud, denunció que habían ahí en el hospital unos 13 cirujanos nombrados y que de esos 13 solamente unos 3, 4 asistían y los demás solamente cobraban. ¿Cuántos cirujanos tenemos hoy día en el hospital y cuántos están trabajando? ¿Tú me puedes dar ese dato? Sí, le decía que nosotros desde que llegamos comenzamos a hacer reuniones con todas las áreas, con los médicos de autenticia, con los médicos de cirugía, con los anestesiólogos, etc. Con todo el personal. Comenzamos a hacer. Y ahí le planteamos la situación, le solicitamos su cooperación y ayuda para nosotros poder brindar un servicio de calidad, con eficiencia, con calidad y con calidez a los pacientes. Entonces, no han ayudado bastante en esa, porque los médicos están acudiendo. Como hay un gran flujo de usuarios que están acudiendo al hospital, pues ellos se ven en la obligación también de tener que ir y asistirlo. Pero ¿cuántos cirujanos podríamos decir que tenemos en el hospital? Podemos buscar eso en la nómina, ¿verdad? Sí, sí, sí. De los que están ahí nombrados. Sí. ¿Y cuáles están asistidos? ¿Están asistiendo? Sí, están asistiendo todos. Solamente que, por ejemplo, hay algunos que están en proceso de pensión y otros que ya por la edad están limitados, no a hacer el acto quirúrgico, sino a realizar la consulta. Pero le están realizando eso actualmente. Muy bien. Rafael, hay una pregunta de un amigo o amiga televidente. Vamos a ver qué dice a través de WhatsApp. Sí, tenemos varias personas que nos escriben. En Aguilda, dice, se ve muy bello lo presentado del hospital. Sí. Y soy Bel de los maestros, doctor, dice, es buen día para todos. Dios les bendiga. Eso es verdad. El hospital está lindo, muy buen trabajo. ¿Qué hace el doctor Antigua? Pero debe de supervisar el personal médico. Tiene que darle los mismos servicios a las personas que no tienen seguro. Porque yo tuve mi hija, yo tuve que llevar a mi hija a un centro privado con un feto muerto por no tener seguro. Como yo fui varias veces y solo me mandaban a comprar medicamento, dice ella, denuncia ese caso. La otra persona termina en 3479 muchachos a través de WhatsApp, dice, hola, buen día. Yo digo que, ¿cuándo van a cancelar? Porque yo mirando, será verdad, porque no está lloviendo. No quiero, porque yo mirando, no quiero cancelar, no quieren cancelar los peledeístas. Y espérenme, que están fuera. O sea, ella refiere a las cancelaciones del personal pasado. Bien. Sí, con respecto a la primera pregunta. Realmente nosotros estamos trabajando en esa dirección. Y le hablo aquí a la población con toda honestidad, que cualquier dificultad que tengan en la asistencia solamente tienen que dirigirse a la atención al usuario o a la dirección, que nosotros resolvemos. Son muchos los casos que nosotros hemos resuelto en esas situaciones. Nosotros, el paciente asegurado y el no asegurado, el hospital tiene el deber de recibirlo y de darle servicio. No importa cuánta, allá, mire, allá estuvo una persona 10 meses hospitalizado, que no se quería ir al final. Y lo enyesaban. ¿Cómo ha sido? Lo enyesaban. ¿Cómo ha sido de ahí? 10 meses. Lo enyesaban y ese se quitaba el yeso, porque no se quería ir, porque la atención que le estaban dando no se la iban a dar en su casa. No, no se la iban a dar en su casa. Había otro también que tuvimos después que referirlo al lugar de anciano. Yo sé que en la calle no voy para ninguno. Entonces, todas esas situaciones nosotros las hemos encontrado allá y le hemos dado salida, le hemos dado solución de una manera satisfazoria. Todo, todo, le repito, todas las personas que lleguen al hospital, todo usuario que llegue al hospital y se encuentren con una dificultad en el proceso de atención y asistencia de él, solamente tiene que acudir a la atención al usuario y o en su defecto a la dirección y nosotros vamos a darle salida inmediatamente a eso, porque todo paciente asegurado o no asegurado tiene garantizado el servicio en el hospital San Vicente de Paul. Doctor, ciertamente debemos de ser sinceros o honestos y recordar que el hospital San Vicente de Paul viene arrastrando décadas de una problemática institucional y que usted se encuentra con ella, aunque hemos ido avanzando. La pregunta es la siguiente, en ese mismo orden. Nosotros recordamos que en diferentes momentos la gente denunciaba, se quejaba de que no había medicamentos, de que no había una jeringa, de que medicina básica a veces no estaba en el hospital, la pérdida también, denuncias de pérdida de los medicamentos o de material gastable que no voy a decir si tal quiénes lo hacían, pero uno escuchaba que aquel, que eso, se lo llevaban, aunque le encontraron. ¿Se ha resuelto ese problema? ¿Cómo está en la actualidad? Sí, realmente no encontramos con esa gran dificultad. Le estamos dando solución y salida a esa situación. Sobre todo en el día de ayer sostuve dos reuniones, sobre todo en la emergencia ahora teníamos un gran caos con los medicamentos. O sea, todo el que llegaba ahí no se facturaba. Y recuerden que este es un hospital autogestionable. Nosotros apenas recibimos un fondo mínimo por parte del Estado, un fondo operativo, que no representa ni un 30% de lo que es el gasto que representa el hospital. Y para eso, entonces, estamos tomando medidas. Por ejemplo, en emergencia nosotros tenemos una ruta para que todo el mundo sea facturado. El que tenga seguro y el que no tiene, va a ir registrado para nosotros tener un control de cuáles son los medicamentos que el hospital consume, cuáles nosotros facturamos y cuáles el hospital consume. De esa manera se evita el robo. Sí, exactamente. Tenemos un control. Inclusive, en la emergencia instalamos una nueva farmacia. Tenemos una parte de farmacia arriba que es la que distribuye los medicamentos a las diferentes áreas del hospital. Pero ahora también instalamos una emergencia, una farmacia única y exclusivamente para la emergencia. Muy bien. Con tres tandas. Mañana, tarde y noche. y todo paciente que va a emergencia entra por admisión, triaje y derivada a los diferentes áreas. Si es a pediatría, allá el médico le llena su historial clínico y la enfermera va a buscar los medicamentos que el médico le indica en esa historia clínica al paciente y entonces ya nosotros vamos a garantizar que el medicamento quede registrado y sea cubierto por el seguro porque estamos teniendo una gran pérdida. Una sola preguntita rapidito doctor porque es una información amada, es una orientación que hay que darle porque estamos contra el tiempo ya. Dice, buenos días, ¿dónde puedo hacerme la prueba de COVID para operarme con Senasa no contributivo, con Senasa subsidiado? Sí, la prueba de COVID nosotros la estábamos realizando allá pero llegó un momento de conflicto entre las administradoras las clínicas y cosas y eso ahora lo está administrando la dirección provincial pero nosotros estamos lunes, miércoles y viernes en el centro COVID de Guiza pueden ir a tomarse la muestra todos esos días. Señores, ha sido la entrevista interesantísima con el doctor Rafael Antigua quien ha estado con nosotros un gran amigo de muchos años que además es el director ¿Es una segunda vez que tú eres director? Sí, estuve como director regional en San Juan de la Maguana y me correspondió dirigir el hospital de San Juan de la Maguana durante seis meses por un conflicto que se presentó en esa ocasión. Ok, bueno, señores, el director del hospital San Vicente de Paola ha estado con nosotros respondiendo las preguntas fíjense como han cambiado las cosas y esperamos que mejoren cada día más. Gracias Rafael Antigua por la compañía por estar con nosotros en este tu programa de mañana nosotros regresamos en breve no se vayan hay más contenido del programa en breve tres minutos y